Sube la música que no se siente caliente Los muchachos de Autogol, el Papu con DJ Matrix y Ricky Joe Let's go, let's go, goleador Sube, sube, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Porque el Papu gana siempre, siempre tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros poder triunfar Del fantacalcio es la garantía Verlo jugar te da alegría Pero no olvida la tradición Porque argentino es su corazón Andiamo a vincere questo fantacalcio Grazie Papu, grazie, 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 grazie No me lo ingraciare, vale con me Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu 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 Baila como el Papu